Muy buenas a todos y bienvenidos a este a primera vista número 5 En este a primera vista voy a hablar de los mangas que he leído durante el pasado mes de junio Aunque quiero dejar claro que este mes tenía dos novedades pendientes todavía de mayo Que son Chaman King 5 y Hanako Kun 4 Y tras leer estas novedades que se me quedaron colgadas en la primera vista de mayo He empezado a leer Death Note ¿Qué pasa? Que debido a situaciones personales entré en un bloqueo de lector de prácticamente dos semanas En lo que he leído muy poco y por eso esta primera vista va a ser muy corta Estoy pensando en los meses de julio y agosto hacer una primera vista conjunto de los dos meses Es decir, de todo lo que lea en julio más lo que lea en agosto ponerlo todo en un solo vídeo De todas formas, esto ya lo confirmaré por Stories pero lo tengo en mente Y ahora sí que sí, comenzamos con este a primera vista número 5 Pues de la primera obra que voy a hablar en este a primera vista no puede ser de otra forma Que empezar con un manga muy clásico Que en este caso es Death Note Que si no recuerdo mal Death Note empezó a emitir el anime en 2006 Y el manga según está anotado en la Black Edition El copyright es de 2003 Es decir, que lleva ya prácticamente 20 años con nosotros También cabe destacar que según tengo entendido por parte de Norma Es una de las series que más ha vendido en la historia Tanto en España como en Japón Y bueno, os puedo dar el dato de los tomos que tengo Que son ya de ediciones bastante avanzadas El primero si no recuerdo mal es de la décima El segundo es de la séptima Y el tercero de la sexta Es decir, que son ya tiradas bastante adelantadas No sé en qué año lo publicó Norma la Black Edition en España Pero como podéis ver son de ediciones bastante avanzadas Ahora voy a hablar también sobre lo que es la Black Edition en sí Pero primero voy a hablar sobre la historia Bueno, Death Note es un shonen Aunque mucha gente lo clasifica como seinen Pero se publicó en la Shonen Young Así que no hay duda de que es un shonen Aunque sí que es muy thriller, digamos Bueno, pues Death Note nos habla de un estudiante Que es el típico estudiante modelo Que saca 10, bueno, sobresaliente mejor dicho y tal Que se aburre de su vida normal De hacer siempre lo mismo Pues bien, un día en el instituto Un Shinigami Es decir, el personaje que vemos en la portada del segundo volumen Deja caer un cuaderno de muerte O la Death Note Que lo que hace es que Si tú apuntas el nombre de una persona Esa persona muere por X motivo O porque tú lo especifique Ya eso es Adentrarme bastante en la historia Y tampoco quiero hacer muchos spoilers Y bueno Pues Like se cree el dios del nuevo mundo Porque empieza a matar a todos los Los criminales del mundo Para así hacer un nuevo mundo en el que no haya criminalidad Pues bien Empiezan a investigar Que es lo que está pasando Que están muriendo criminales A masas Y descubren Que Es obra de Kira Kira Es un mote que se le da A A Like Y lo empiezan a investigar Y Like Por otro lado Empieza a colaborar con Con la policía Aunque también Asesina a agentes de policía Bueno Una movida un poquito rara Pero la verdad que es un manga Que a mi Me ha enganchado Avanzamos un poco más en la historia Y bueno Pues Kira O L O sea no Kira O Like Va preparando sus diferentes planes Para ir matando A A criminales y tal Y Un día Empieza a colaborar con La policía Como he comentado antes Empieza a colaborar con la policía Y nada más y nada menos Que El jefe Del caso Kira Es Su padre Hasta que un día Enloquece Y Lo encarcelan junto A su supuesta Novia Bien Esta supuesta novia Es Kira O mejor dicho Es un segundo Kira que hay Y Hay una movida Muy rara Pero la verdad que es un manga Que me está enganchando mucho Si que es verdad Que se me está haciendo muy difícil De hablar de Death Note Sin hacer spoiler Porque Hay un punto Que me imagino que será en el volumen 3 Estaré próximo a él Si no lo he leído ya En el que Podría dividir Death Note En dos partes Pero bueno Eso ya Os lo iré comentando Con más profundidad En las reseñas Que le haga a la obra Y si que es verdad Que como he comentado antes Es un manga que se me está haciendo Muy difícil De hablar de él Porque Es difícil de por sí Hablar de Death Note Sin hacer grandes spoilers O pequeños spoilers Mejor dicho Y aparte pues Es un manga Que mete muchos giros Sobre todo capítulo a capítulo Se ve Y que tanto el manga Como el anime Los estoy disfrutando mucho Así que es verdad Que se puede ver en el manga Por ciertos objetos Y por el estilo Un poco de dibujo también Que es un manga Que tiene bastantes años Pero que como he comentado Un manga que sigue vendiendo Bastante bien Y que Yo Si te gustan los mangas Son de aventura De acción Policiaco Y un poco así Como de asesinato Te lo recomiendo Al cien por cien Hablando ahora un poco También sobre la Black Edition La Black Edition Es una edición Cansenban Es decir Que yo he hablado ahora mismo De los primeros cuatro tomos De la edición japonesa Pero cabe destacar Que es una edición También un poco de lujo Porque cada edición Aparca dos tomos Pero A diferencia de la edición Tankubon O la edición integral Ambas editadas por Norma Aunque la edición Tankubon También fue editada en su día Por Glenath Editorial Extinta Hoy en día en España Pues tiene Los cantos Totalmente En negro Y la verdad que La edición Me ha gustado Bastante Y bueno De Let's Know Os seguiré hablando aquí En los a primera vista Y en un futuro Pues Le haré reseña Porque la verdad que es un manga Que lo merece Y paso a comentar La siguiente obra Hanako-kun El fantasma del lavabo O Kibaku no son Hanako-kun Hanako-kun Es un manga Que he ido hablando de él En diferentes A primera vista Y la verdad que es un manga Que me está gustando mucho Si que es verdad que Me da pena Porque cada vez que Leo un tomo Avanzo en el anime Y el anime pues Si no recono mal Voy por el capítulo 8 Y me falta poquito Para completarlo Y hombre Espero que saque una segunda temporada Porque Tanto el manga Como el anime Me están gustando mucho Y si llega un momento En el que no pueda Ver anime Porque no hay más anime De Hanako-kun Pues bueno A esperar a ver si Algún día sale una segunda temporada Pues bueno En este volumen Avanzamos un poco más En la historia Y Kou Vigila a Hanako Y un día escucha El rumor De que Otro fantasma Que guarda Una relación No sé hasta qué punto Podría considerarse familiar Pero bueno Guarda una relación Con Hanako Y este fantasma Está haciendo Travesuras en la entrada De la academia Y Hanako Decide ayudarlo Para cumplir Su último deseo Y que Pueda Irse al más allá Por otro lado Se descubre El nene Kou Y Hanako Descubren que Detrás de este incidente Hay alguien más Y la verdad Que Es complicado También hablar De esta obra Sin O mejor dicho Es complicado Hablar de este volumen Sin hacer mucho spoiler Porque pasan Bastantes cosas Y también descubrimos Otra parte Del pasado De Hanako-kun Cosa que también Vimos ya En el volumen 3 Cuando Se mete En la biblioteca Nene El libro de Hanako En fin En el volumen 3 También vemos Otra parte Del pasado Hanako-kun Y bueno De Hanako-kun Tampoco tengo Mucho más que decir Solamente Que la verdad Que estoy disfrutando Mucho Con El manga Me está gustando También mucho El anime Que es totalmente Fiel al manga La verdad Que tengo ganas De leer el próximo tomo Que ya lo tengo Aquí Y a ver Cómo continúa La historia Porque la verdad Que está en un punto Bastante álgido Y bueno Paso a comentar La última obra De este A primera vista Que es Shaman King Pues de Shaman King Tengo para comentar El volumen 5 Voy a hablar más rápido Porque se me está quedando Sin batería El móvil Bueno Pues tras finalizar Las eliminatorias Yo y los demás Pueden disfrutar De un descanso El descanso Como ya comenté Pues pasa toda La movida De rain Y tal Y ahora sí que sí Comenzaría Lo que es el Shaman Fight El Shaman Fight En este caso Esta prueba No es en Japón Es en Estados Unidos Y Con Bueno Con los dirigentes Por decirlo De alguna forma Del Shaman Fight Toman un avión Que es un Oversoul A Estados Unidos Bueno Pues ahí tiene lugar Una de las pruebas Y ya pues empezaría El Shaman Fight Es más o menos Lo que ocurre en este tomo Tampoco puede especificarme Mucho por el tema De spoiler Y bueno Pues Shaman King Es un manga Que me está gustando mucho Y la verdad que Me he enterado Tiempo después Y no lo he comentado En anteriores A primera vista Que Shaman King Es un manga Que Lleva bastantes años También Publicado Si no recuerdo mal Empezó en 1990 y algo Y terminó en 2008 Teniendo varias ediciones Un cambio de editorial Y aparte pues Dentro de Shaman King Hay un universo De mangas Spin-off Manga que se centra En otros personajes Y Fanbox Bueno Hay bastante más material Aparte de lo que es La serie en sí Y bueno Espero que os haya gustado Esta primera vista Suscribiros ahí abajo Para estar atento De todas las novedades Del canal No olvides Darme un like Para apoyarme Que siga subiendo Contenido Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!